Directamente desde Santa María, Tlalimilolpan, Oliver Lavoe, Oliver Lavoe, Oliver Lavoe. Bienvenidos a casa, lanchi reymo, todos los señores, esta es la presencia y participación. Oliver Lavoe, Oliver Lavoe, directamente desde Santa María, Tlalimilolpan, Oliver Lavoe. Oliver Lavoe, directamente desde Santa María, Tlalimilolpan, Oliver Lavoe. Ameno, San, Tlalimilero. Ameno, Tlalimil. Ameno, Tlalimil. Oliver Lavoe, directamente desde Santa María, Tlalimil. Ameno, Oliver Lavoe. Ameno, bienvenidos a casa, señores, esta es la presencia y participación. Vamos a trabajar los deseos más altos de Santa María, Tlalimilolpan, Oliver Lavoe. Oliver Lavoe. Ameno, bienvenidos a la presencia y participación. Bienvenidos y señores, que ustedes se diviertan. Bienvenidos y amores. Así iniciamos los amores. Todos listos preparados, señores. Bienvenidos, señores. Todos listos preparados esta noche. Canto y prensa, un viaje. Únicamente el Fondo Musical va a seguir trabajando con toda esta linda gente. Hoy en especial para saludar a, pues nada más y nada menos a la señora, la fe, y la señora Yolanda. Bienvenidos, señores, para el señor, los papás de la festejada, Ismael Rojas y Raquel Ramos. Bienvenidos esta noche. Caminas y caballeros, nosotros vamos a iniciar de menos a más con la música sabrosa que hemos preparado y listado. Hoy en directamente desde Santa María, de Mimilorpan, pues nada más y nada menos para saludar a mi compadre, el famoso Choc, mi compadre, el famoso Cro, toda la gente que pues nada más y nada menos nos hizo la cordial invitación para estar trabajando con toda esta linda gente bonita que ya nos acompaña. Bienvenidos. Así iniciamos con el ritmo con el sabor. Vamos a bailar, sí, señor, todo el mundo agarrando pareja y que le eche un hombre ingeniero para que se vea bonito como un cabaret. Dale con sabor, Oliver. ¡Dice! Oliver La Voz. ¡Acabamos! ¡Esta es la física! ¡Zona roja! ¡Zonas! ¡Zonas! ¡Vamos a bailar con el toro, Luis! ¡Upa! Dale con sabor ahora. ¡Eso! ¡Vamos a bailar con los sabrosos, Dice! ¡Voy a la cumbia! Así iniciamos el ritmo con el sabor. ¡Escúchala! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar con el toro, Luis! ¡Vamos a bailar con el toro, Dice! ¡Voy a la cumbia! Oliver La Voz. ¡Ajá! ¡Vamos a bailar con los sabrosos, Dice! ¡Voy a la cumbia! Directamente desde Santa María, Jalimriolpa. Oliver La Voz. ¡Suena el sabor, Oliver! ¡Escucha! ¡Vamos a bailar con el toro, Dice! Oliver La Voz. Oye, ¿cómo dice? ¡Que ya me se titula! ¡La mujer prohibida! ¡Vamos a bailar! ¡Echale sabor, echale sabor! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Si señor ya nos acompaña! ¡Con las famosas magos sabrosas! ¡Escucha! ¡Vaya! ¡Directamente desde Santa María, Jalimriolpa. Oliver La Voz. ¡Como dice! ¡Ya nos acompaña señor! ¡Todos mis hijasos! ¡Organización Avenidas Bosones! ¡Con la gente de Santa María, Jalimriolpa! ¡Me compare famosos tines! ¡Cucha la bacha! ¡Directamente desde Santa María, Jalimriolpa. Oliver La Voz. ¡Vamos a bailar los ambos, Dice! ¡Panda el tambor! ¡Pumpa! Oliver La Voz. ¿Qué poniendo la huella? ¿Toda mi gente? ¡La colonia reforma! ¡Amenos! ¡Cuzar! ¡Venga el dúo perfecto! ¡Venga mi compadre! ¡Venga mi compadre! ¡Echale sabor! ¡Así bailamos y gozamos, sí señor! ¡Como dice! ¡Sabrosa la cumbia! ¡Angelito porra! ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Toda la familia! ¡Te rogarramos! ¡Hoy y siempre! Oliver La Voz. ¡Como dice! ¡Como dice la cumbia! ¡Sabrosa! ¡Al estén de ella manera! Oliver La Voz. ¡Directamente desde Santa María, San Mimilolpa! ¡Oliver La Voz! ¡Sabroso! ¡Está para la embalización! ¡Duendes! ¡Duendes! ¡Ese blase es el largo! ¡Ese pez es el sear! ¡Un fili! ¡100%! Oliver La Voz. ¡Hoy y siempre! ¿Cómo dice? ¡Ese lo chabalda! ¿Eh? ¡Sabroso! ¡Y bailamos los hijos somos! ¡Y en esta noche! ¡Bien bonito! ¡Qué bonito lo baila! ¡Toda la gente! ¡La Colonia Reforma! Sabroso ¿Cómo dices? Venga mi compadre Vamos a ver los sabrosos Dice Dale con sabor Escúchala Vamos a ver los sabrosos Dice Angelito Porras Y seguimos bailando Para la cumbia Vamos a ver los sabrosos Dice Escúchala Oye como dice Dice ¿Cómo lo digo yo? Dice Venga la cumbia Venga la cumbia señores Al y ver la voz Seguimos cruzando Siga, sigo Seguimos bailando Siga, sigo La cumbia Escucha Vamos a bailar Y compárense Con el don Cristo Rey de Star Con la gente de San Pedro Huitzilapa Adicto Fernando Su padrino Al y ver la voz A menos ¿Cuál es el sabor de ser? Mi compadre famoso Chucky Tocha la pancha de los duendes Oliver la voz Que bonito lo baila Dice Uuuu Pa Directamente Desde Santa María Trabil y Lampan Oliver la voz Echale uno ingeniero Echale uno que me lo cobres A menos Siga Estuvo 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 No te vas a quedar ¿Cómo dice? Vamos a bailar Los abrazos Para la cumbia Si señor Esta es la música Que no se hace Esa Toma De Oliver la voz A menos Suena los abrazos Dice Echale el sabor Ahora Vámonos Sí Mi compadre Esta vez nos sobra Si gana Con la gente de la montaña Vámonos Sí Echale el sabor Angelito Torres Venga con la voz Que le gusta Mi compadre Vámonos Lo es Venga para mis aljados Porque con el señor A venidos Guasones Ayer nos vamos A gente Gente Oliver la voz ¿Cómo dice? Echale el sabor Echale, échale El abrazo Mi compadre Sonido Monarca Echale Un, dos Suena los tambores Su cariño Aquí Se baila morrido Si señor Oye como dice Hoy viene el especial Toda la familia Rojas Ramos Oye enhorabuena Oliver la voz Bienvenidos buenas noches Con el señor Ismael La señora Rajel Lámenos Son Diagoniza Directamente Desde Santa María San Luis Miguel Hoy viene la voz Vamos a ver El sabroso Dice Que me daría Si señor Que nos acompañe mi compadre La famosa tíger De la gente de los duendes ¡Sámonos! El famoso croc Concha en la banda del puerto Oliver La Voz ¡Ajá! ¡Escúchala! ¡Se va, se va! Oliver La Voz ¡Sámonos!